Uno de los comentaristas deportivos más polémicos del país sin duda es Christian Martinoli, ya que frecuentemente debido a sus bromas o comentarios se encuentra en el ojo del huracán de medios de comunicación. Recientemente Martinoli sumó otro escándalo a su lista pues presuntamente estalló contra su compañero de equipo Luis García, faltando el famoso el que se lleva su aguanta. Durante una cobertura que realizaron hace unos días en el Estadio Morelos, Luis García comenzó a bromear con su compañero sobre su estado de ánimo, pues según él, estaba muy triste por lo que le había dicho Sague, y tratando de grabar la reacción de su compañero dijo, Martinoli está triste porque durante una comida mientras platicábamos, Sague le dijo que estaba gordo y estamos preocupados porque parece que ambos han roto relaciones íntimas. Nunca lo había visto tan devastado, le rompieron el alma. Mientras estaban viajando todos estaban riéndose sobre lo sucedido a excepción de Martinoli, quien al llegar al estadio explotó contra García que en ningún momento dejó de grabarlo, de acuerdo con lo que informó el portal Ticnotas. Mientras todos se colocaban el saco para acceder al estadio, Luis García continuaba riéndose, hasta que Martinoli tomó una botella de agua y la arrojó violentamente a García, a lo que Luis respondió, Yo qué güey, yo no te hice nada pen por ciento dolarí. Más adelante, el camarógrafo lo siguió hasta la puerta del estadio y Martinoli iba muy serio, mientras que su compañero se mostraba accesible con las personas que lo detenían para pedirle una fotografía. Míl a continuación el video y juzga tú mismo lo que sucedió, con la información de Ticnotas, YouTube y la Neta Noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook. Coment.